Estos sentimientos de verdad debo borrar Dentro de mi conciencia y demostrar mi libertad Creí haber captado un futuro en libertad Cuán equivocado de verdad estaba yo Curraré del todo mi falsa realidad Mis limitaciones y por fin debo apartar Dentro de mi conciencia buscaré yo la verdad En el calendario no halló mi pasajón Y hoy reescribiré todos los pensamientos De esta inútil ilusión Y ya sé, reviviré Entre mí ser honesto Y con la fuerza que motiva el corazón Corazón Móa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!